Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo comprobar el nivel de agua de una batería sellada. He probado diferentes cosas durante bastante tiempo, el tema de colocar una lámpara por el lateral, un foco halógeno, para algunas baterías sirve, por ejemplo para las de plástico gris o plástico blanco, pero para las negras no se usa, no se puede utilizar. He probado algún tipo de generador de frecuencia para poder ver si variaba la frecuencia por los laterales y nada, no he conseguido que funcionara de ninguno de los temas. Pero una última ocurrencia que se me ha pasado por la cabeza y que el tema funciona la mar de bien, ya es la segunda batería que comprueba el nivel de agua de la misma, es el que vais a ver ahora. Este vídeo a partir de ahora supongo que lo vais a ver muy copiado por internet, ya que otros vídeos que han sido bastante novedosos o éxitos lo han copiado, por lo tanto este tema como a más de uno le gustará, lo he dicho, seguro que alguno más lo copiará. Pero bueno, el que vais a ver es el original. El método es sencillo, baterías que tenemos selladas, que no podemos levantar la tapa, que no podemos quitarla ya que la romperíamos, ya que va pegada, va termosellada a la batería. La forma de poder acceder es realizando unos pequeños agujeros, un pequeño taladro en el centro de donde estarían los tapones. Si miramos desde la parte de arriba, veremos la serigrafía aproximada de donde tenemos cada uno de los tapones de la batería, los seis tapones. Pues lo dicho, realizamos con una broca de un milímetro, un agujero en cada uno de los tapones, en la parte superior. Os aconsejo un agujero de un milímetro, milímetro y medio, dos milímetros como mucho, que no lo hagáis de más. Segundo, ¿qué necesitamos? Pues cablecillo fino, preferentemente o principalmente cablecillo rígido. Por ejemplo, el utilizado en telefonía, para routers, para telefonía fija y demás, va bastante bien. Pues nada, necesitamos unos 10 o 15 centímetros, nada más, pelamos un extremo, un centímetro, que es donde pondremos la punta del polímetro y en el otro extremo tan solo pelamos uno o dos milímetros, no pelamos más, a fin de utilizarlo como sonda. Lo vamos a introducir por el agujero hasta que nos detecte el nivel de agua de la batería. ¿Cómo lo haremos? Colocamos un voltímetro en la escala de voltios en corriente continua. El lado que vayamos a empezar a medir, nosotros nos conectamos al lado opuesto. Es decir, si vamos a comprobar el primero de este lado, hacia acá, nos conectamos al positivo. Si vamos a empezar a medir aquí, nos conectaríamos al negativo. Porque si no, cuando llegamos a los últimos, el voltímetro tan apenas nos marca voltaje. Y es tan sencillo como con el cablecito totalmente estirado, lo vamos introduciendo poco a poco por el orificio hasta que veamos que el polímetro nos marca voltaje. Vamos introduciendo, ahí le tendríamos. Si subimos un poco, deja de marcar. Si volvemos a bajar, el polímetro marca voltaje. Por lo tanto, si sacamos, sabemos que esa es la altura que nos queda hasta llegar al agujero. De esta manera, si vamos comprobando uno y el otro progresivamente, vamos a comprobar uno más. A ver si consigo que no se tape la luz, ya que ahora en este punto es un poquito complicado. Ahí le tenemos. Bajamos, medimos voltaje, subimos, no tenemos. Pues por lo tanto, ahí tendríamos el nivel. Y ya tan solo, pues, utilizando un metro, pues sabemos qué medida tenemos hasta llegar al nivel de agua, que son unos 4,5 centímetros aproximadamente. Y ya sabiendo el nivel que tenemos, pues sería tan sencillo reponer como utilizar una jeringuilla hipodérmica. Ahora, colocamos la jeringuilla, utilizaremos agua destilada para reponer el nivel de agua de la batería y iríamos reponiendo a base de darle dos o tres pasadas de agua, dos o tres jeringadas. Iremos reponiendo paulatinamente el nivel de agua, más o menos sabemos que el nivel de agua, pues aproximadamente, si hemos medido 4,5 centímetros hasta llegar a la parte de arriba, toca ser unos 2,5 centímetros, tres centímetros aproximadamente, hasta el nivel de agua. Esto lo mejor es que comparéis con una batería que sí que se puedan desmontar los vasos, sí que se puedan desmontar los tapones de los vasos, mejor dicho. Y una vez ya solucionado el problema de la reposición de agua, pues lo único que hacemos es limpiar con disolvente, típico disolvente universal o alcohol, cualquier producto de limpieza que tengáis, limpiaríamos toda la parte superior de los tapones a fin de sellar los mismos. Para sellar los mismos, pues con cualquier silicona de buena calidad que tengáis, le dais un puntito encima, en este caso, como no he terminado de rellenar el vaso, lo voy a hacer en el lateral, pues sencillamente aplicaríamos un puntito mucho más pequeño que este, este es demasiado grande, para que lo veáis, cosas del directo, pues nada, un puntito que basta así de pequeño, pasa apenas una gota de silicona para sellar los agujeros. Os aconsejo que no utilicéis el coche hasta el día siguiente, por ejemplo, para que no se generen vapores en la batería y los mismos fuercen la salida a través de la silicona, levanten este tapón que hemos colocado y con esto podríamos comprobar el estado, el nivel de agua de la batería. Pues nada, espero que os haya gustado, de este tema sobre la mesa también lo explicaré, os lo he explicado ya en un vídeo anterior, el tema de cómo hacer el paso a paso, sin que tenga que ser en el coche, que es más complicado filmar, pero bueno, quería que lo vierais también en el coche, cómo se puede realizar el mismo. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y nada, a los que se dedican a copiar los vídeos, pues nada, aquí tenéis tema para copiar el mismo. Espero que os guste y que os sea de utilidad a los que os pueda hacer falta. Saludos para todos.